Idea breve, cualquier beneficio que el enfermo perdería si sanara, demorará su curación. Y esto es así, digo, está estudiado muy ampliamente sin llegar a ninguna conclusión, por supuesto, es que los beneficios secundarios de la enfermedad hace que ésta se postergue en su recuperación, en recuperar la salud. Una persona que está extenuada, cansadísima, y se agarra algo que obliga al sistema médico a internarlo, prácticamente en un hotel, con televisión, enfermeras, necesita algo, o sea, por el estilo, y la persona esa, digo, está teniendo una vida de ser humano, al estar internado en un nosocomio con alta hotelería. Y bueno, las posibilidades de mejorar se disminuyen ahí, disminuyen porque está bien, está descansando, está pasando bien. Esos son los efectos secundarios que operan en contra de la curación.